Hola amigos, buenos días. 27 de diciembre. Perdonad mi cara y mis pelos, pero es que no hace mucho que me acabo de despertar. Os saludo desde el pueblo, que por fin me pude venir después de tanto tiempo. Resulta que aquí nos dejaban venir en esta comunidad desde el día 23 hasta el día 26 y desde el día 30 al día 2. Entonces en vez de irme para allá, ayer 26, pues lo que he hecho es quedarme directamente, como no salgo de casa. Que solo salgo a dar un paseo al lago o lo que sea, pues aquí nos hemos quedado. Mi marido sí se ha tenido que ir porque el lunes, o sea mañana, es que ya me pierdo, con esto de las vacaciones me pierdo. Hoy estamos a domingo 27. Mañana, lunes 28, mi marido trabaja. Y claro, como no se puede salir de esta comunidad hasta el día 30, pues sí que se tuvo que ir ayer por la noche. Ayer 26, que sí que estaba permitido la salida. El caso que aquí estamos nosotras solitas. Y bueno, pues hace frío, amigos, hace frío, pero da igual, no pasa nada, porque nos abrigamos y ya está. Y tenemos compra suficiente como para ir tirando estos días. Mi marido vendrá, creo que el miércoles 30, que es cuando se puede venir. Y nada, amigos, pues que aquí estamos tan felices, yo por lo menos, porque después de tanto tiempo, de tener ganas de venir y no poder venir, porque claro, no te dejan y te arriesgas a una multa, en fin, que estoy más contenta, amigos, de verdad, súper contenta. Y nada, ¿qué tal vosotros? ¿Qué tal habéis pasado la Navidad? Pues nosotros con mis suegros y bien, eso es el día de Nochebuena. Y el día de Navidad, pues vino mi hermana. Así que hemos sido pocos, o sea, dentro de la ratio de personas permitidas, pero hemos estado fenomenal, no lo hemos pasado bien, hemos comido muchísimo, porque madre mía, amigos, madre mía, como se suele decir aquí, me estoy poniendo las botas. Estoy siendo una gorrina comiendo, pero no lo podéis ni imaginar. Lo que pasa es que, bueno, me he dicho, ya estamos con el WhatsApp, me he dicho a mí misma, pues bueno, que va a ser que me da igual, que ya cuando terminen estas fiestas y volvamos a la rutina otra vez, pues me pongo a tope con mi alimentación sana, mi ejercicio, porque llevo varios días igual sin hacer ejercicio. Hoy quiero ponerme, hoy quiero ahí en el patio subir y bajar escaleras, incluso nos daremos un paseito, pues, por el lago, como os digo. Y nada más, amigos, voy a preparar el desayuno a la niña y voy a leer y no sé qué más, porque la verdad que el tiempo aquí lo aprovecho para desconectar y descansar un poco, amigos. Y aunque siempre estoy con el trapo y el cepillo de barrer, porque siempre me gusta tenerlo todo organizado y todo recogido, pero no tengo la misma presión que allí en casa. Aquí no llevo prisa porque me tenga que ir a trabajar y, en fin, pues que lo llevo de otra manera. Lo que os digo, que voy a ponerle desayuno a la niña y seguramente recogeré un poquito, porque ayer puse por la noche la vajilla, me tocará recogerlo. Desayunaré yo también con la niña, claro, y haré la cama y a leer, yo creo. Y después, pues, a dar un paseito. Ese es el plan y os iré mostrando el día de hoy. Bueno, pues voy a recoger el lavavajillas, porque ayer lo puse por la noche y tenemos tazas de desayuno. Y esto, por lo que veo, no se ha limpiado muy bien. Bueno, pues lo dejaré ahí. Así que, a ello. Mirad, amigos, mi decoración navideña. Este mueblecito que lo tenemos, pues, para la cafetera y para poner, pues, algún dulce y alguna guarrería, pues mirad, tengo esta tirita doradita y este mini árbol de navidad. Y es que, bueno, aunque sea cosita de poco, pues me gusta decorarlo. Por otro lado, este mueble, que bueno, que también está ahí un poco, pues, para poner chismes. Que si CDs, que si juguetes de mi hija por ahí, rollo de papel de cocina, en fin. El caso es que, igual, pongo alguna cintita y este muñeco de nieve me lo regaló una niña de mi clase. Así que, esa es mi decoración navideña. Y por aquí os enseño el pinito que nos regalaron. En el cole, el equipo directivo, como una forma de agradecimiento a nuestro trabajo en este trimestre. Y nada, la verdad que nos encantó y es súper bonito. Y ahora a cuidarlo. Y aquí, de momento, lo tengo de decoración navideña. Y aquí, pues, más dulces. Mirad las vistas, amigos. Ahí, mirad, Altaíra, mi gatito. ¡Hola! Que le encanta estar ahí fuera. Mirad, ya quiere entrar. Vale, ahora, 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 ahora te hago cariñitos. Pero mirad, amigos. Mirad la maravilla que tenemos aquí delante de nuestros ojos. Y nada, en cuanto al gato, pues, como nos veníamos tantos días, pues, nos lo hemos traído. No lo íbamos a dejar allí solito, en casa. Nada, voy a recoger mi habitación. Bueno, levantar un poquito lo que es la cama, recoger cuatro cosas. Y me voy a poner a caminar. Pero, amigos, voy a caminar, creo que un poco dentro de la casa. Que sí, me llamaréis loca. Un poco dentro de la casa. Y luego ya saldré fuera un poquito más tarde. Porque es que, no os podéis imaginar la helada que ha caído. El agua de la piscina congelada. Y es que, es que... ¡Uff! La que hace fuera, madre mía. Así que nada, voy a ello. Y mirad, amigos. De aquí, varias cosas. Bueno, este dinerito de aquí, se lo ha traído el ratoncito Pérez. O el hada de los dientes, dependiendo del sitio donde estéis. A mi hija pequeña, que se le ha caído esta noche un diente. Y mirad, os voy a enseñar los regalitos de Navidad que he tenido, de Papá Noel. Este libro, titulado Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, que hace tiempo me lo leí en PDF, pero quería tenerlo así en papel, de forma física. Y tengo muchas ganas de leerlo. También, este otro, de Daniel Goleman, o Goleman, no sé, bueno, no sé, Goleman, o no sé cómo se pronunciará el caso. Inteligencia emocional. Bestseller mundial. Tengo también muchas ganas de empezar con él. Lo que pasa que es que tengo varios libros empezados. Y soy una ansia viva de comprarme libros o de pedir libros para que me regalen, porque me encanta, me encanta tener libros y leerlos. Pero claro, voy muy poco a poco con ellos, amigos. Tengo tantos y tengo tantas cosas que hacer siempre que siempre voy ahí poquito a poquito. Pero bueno, me encantan. Otro regalito de Navidad. Estos AirPods. A ver si puedo abrirlo. Mirad, como siempre estoy escuchando mis podcasts y estoy viendo vídeos de YouTube y tal. Pues mirad, el regalito que me han hecho también. Estoy encantadísima. Bueno, vamos a atender esta ropita y nos vamos a ir a dar un paseo. Mirad, amigos. El agua de la piscina verde y congelado. Y ahora, la verdad es que se está un poquito mejor, pero hace un rato, madre mía. Bueno, amigos, nos vamos. Y la verdad es que ahora se está de lujo. Hace una temperatura muy buena y nos vamos a ir paseando. Porque aparte, amigos, el coche no me funciona. No sé si se ha quedado sin batería. El caso es que hoy domingo no puedo hacer nada. Mañana, que es lunes, pues llamaré a un taller mecánico que hay aquí. Y que me ponga la batería. Así que nada, amigos. Os dejo que voy a disfrutar de esta belleza. Mirad, amigos, mirad qué baja está el agua hoy. Ha hecho, ha formado, mejor dicho, una super playa de arena. Madre mía. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. Mirad, amigos. No sé si llegáis a verlo. Ahí. Un super cerdo. Está comiendo ahora, pero es enorme. Aquí en la imagen no se aprecia mucho, pero sí que es grande. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya vamos de vuelta y nos vamos a ir por el mismo sitio que hemos venido para poder disfrutar de todo esto. Y nada, aquí la mascarilla ya me la quito porque en plena naturaleza no nos cruzamos con nadie. Así que si nos cruzamos con alguien, pues nos la subimos. El caso que nada, ya hemos dado un paseíto. Ya se ha comprado algunas cositas con los 10 euros que le ha traído el ratoncito Pérez. Ya hemos comprado pan y nos vamos a casita a preparar comida. Mirad, amigos, lo que he comprado en un bazar. Este adornito para la puerta, que la verdad que me ha gustado. Es sencillito, pero me ha gustado para la puerta. Y estas dos cintas de smuillon, creo que se llama o algo así. Bueno, el caso es que lo vamos a celebrar el día 31, fin de año y año nuevo, abajo, en la habitación, en la cocina campera que estamos haciendo abajo. Y la tengo poco adornada. Entonces he comprado esto para que se vea un poquillo más curioso, así al estilo de la decoración que os he enseñado antes. Así sencillito, poca cosa. Y también he comprado estos vasitos así de colores, que son de plástico, pero de un plástico duro, para meter, a ver si puedo sacarlo, así, para meter las uvas para fin de año. Porque aquí en España, yo no sé en los lugares donde viváis, pero aquí en España tenemos la tradición de comernos las 12 uvas cuando finaliza el año. Y lo he visto, me han parecido que estaban bien, y así de colores, pues también los he cogido. Y por último, este ambientador con olor a pino, porque resulta que aquí tenemos estufa, vamos, estufa, lumbre, una chimenea, vamos. Y siempre estamos oliendo a chimenea, a leña y a humo. Así que he comprado un ambientador así refresca un poquillo el aire. Mirad, amigos, aquí es donde os digo que vamos a pasar el fin de año. Y como comprobaréis, pues seguimos de obras. Esto de la pandemia, pues la verdad que nos ha frenado bastante, porque al no poder venir, lógicamente no podemos avanzar. Pero bueno, hay que arreglar paredes, hay que arreglar suelo. Y bueno, pues aquí tenemos, pues con lo que nos vamos apañando, digamos. Y mirad, tengo este arbolito pequeñito aquí también, por eso he comprado más adornitos. Y vengo porque tengo aquí el aceite y la sal, porque voy a aderezarme esta ensalada. Así que nada, amigos, aquí en esta mesa es donde vamos a cenar y a comer el día siguiente. Y nada, la cocina ya la conocéis, que quedó bastante chula, la verdad. Y ya está, amigos. Y esta es nuestra comida. Tortillita con ensaladita. Que he comprado el pan de aquí del pueblo, que está bueno. Y ya está. Eso es lo que vamos a comer, amigos. Y veis, solo dos platos, porque estamos mi hija la pequeña y yo. Mi hija la mayor está pasando la primera parte de las navidades con su papá. Bueno, amigos, he estado echándome la siesta un poquito, me levanté y salí fuera a subir y bajar escaleras para hacer un poquito de ejercicio. Y ahora, pues, me voy a dedicar a jugar un poquito con mi niña a pintarnos las uñas. Bueno, son colores así oscuritos. Fosforitos. Fosforitos, pero con brillantina. Pero no sé, no creo que se queden muy oscuros. Así que nada, vamos a jugar un poquito a eso, amigos. Mirad, amigos. Estos son los pintauñas tan bonitos con los que nos vamos a pintar las uñas, ¿a que sí, hija? Sí, son muy bonitos. Estos se los trajo Papá Noel como regalo de Navidad, ¿verdad, hija? Sí. Y nada, pues luego os enseñaré el resultado. Y el resultado es este, amigos. Un brillito con un poquito de purpurina. Pero vamos, que yo pensaba que se iba a quedar de ese color. Pero no. Estas son las manos de la peque. Se ha quedado, como os digo, como un brillito. Muy preciosas. Muy bonitas, sí. Y mirad lo que nos toca ahora, amigos. Ratito de pintura. Bueno, pues ya estamos haciendo la cenita tranquilamente. Me apetece un montón. Llevo con antojo de fajitas, la verdad, que bastante tiempo. Y por fin lo voy a poder satisfacer. Bueno, ya he echado la carne picada. Y ahora se está haciendo, que tarda un poquito. Y la verdad que necesitaría una sartén un poquito más grande. Porque me está costando darle la vuelta para que se vaya haciendo la carne. Pero bueno, aquí la verdad que tenemos lo básico y lo justo, la verdad. Pero bueno, estoy luchando, estoy luchando para que no se me salga. Y mientras que se va haciendo la carne, pues os voy a enseñar la palmera. A ver si se ve, lo podéis ver bien. Lo bonita y lo iluminada que está. Compramos el otro día unos focos. Mi gatito me llama. Y mirad qué bonita queda. Espectacular. Bueno, pues ya estaría. No os penséis que nos vamos a meter entre las dos esto, porque es muchísimo. Emplearemos un poco para las fajitas y el resto, pues, para acompañamiento junto con macarrones, que si no los hago mañana, pues los haré para el próximo día. Bueno, amigos, ya hemos terminado de cenar. Son las 10 de la noche. Me están avisando de una llamada. Bueno, que como os digo, son las 10 de la noche y ya es hora de que la niña se vaya a la camita. Y yo no sé si me quedaré viendo una película. Me están llamando. Un momento, amigos. Bueno, amigos, perdonad. Aquí me llamaba mi hija, la mayor, que nos estábamos dando las buenas noches y eso. Como os decía, que ha llegado el final del vídeo porque voy a acostar a la peque y yo no sé si veré una película o algún programa o qué haré. Así que, lo dicho, amigos, que espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo y que si me queréis acompañar en otro ratito, pues, que nos vemos muy, muy prontito.